¡Hola gente! Bienvenidos a este canal y bienvenidos a un vídeo relativamente especial. No pretendo que sea el título Clipbait ni nada parecido, pero bueno, que entréis no me va a hacer daño a mí al alma, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero hacer este vídeo? Primero, quiero avisar, ¿vale? Que no va a haber gameplay en el canal de este gran juego, Diablo Immortal, porque os vengo a hablar de Diablo Immortal. Y eso lo vamos a tratar más a fondo en este vídeo, ¿vale? Pero quiero hablaros. Primero os voy a comentar por qué no va a haber vídeos en este canal sobre el juego, a pesar de que yo ya le he echado bastantes horas, no sé si soy level 35 por ahí, una cosa así. Entonces, y encima es un juego que le voy a echar muchas más horas. Lo explicaré, también os explicaré lo que me ha parecido el juego desde ayer. A las 7, si abrió los servidores a las 7, yo entré a las 7 y media, 8 menos cuarto más o menos, porque me quedé viendo una película con mi madre después de comer, bueno, después de comer una y otra más cosas de mi madre y mías. Entonces, os explicaré un poco qué me ha pasado, bueno, qué es lo que, si me ha gustado o no me ha gustado, lo que no me ha gustado, lo que he encontrado, lo que me ha molado, no sé. Entonces, todo, voy a hacer una review del juego, de las primeras horas del juego, pero que antes os habré explicado ciertas cosillas que me parece bien que sepáis. Vamos a ello. Pues bien, nada más empezar, quiero pedir disculpas, ¿vale? Porque no voy a poder traer ningún gameplay de este juegazo, porque es que Diablo Immortal me parece un gran juego, un buen MMORPG, por temas de que yo lo probé, como se dice, probé el juego, porque recordad que este Diablo Immortal estaba, el concepto estaba concebido para y por dispositivos móviles. Quiere decir que el juego en un principio solo iba a salir en dispositivos móviles, y eso a mí, como persona y como jugadora de juegos móviles, porque es que me parece, me da mucha pena que se desmerezca tanto a los juegos móviles, no sé por qué cuando luego bien hacemos un montón de cosas en el móvil, llevamos nuestra vida en el móvil, es decir, llevamos el banco en el móvil, llevamos no sé qué en el móvil, no sé qué en no sé cuántas, y no podemos llevar a nuestro juego favorito en el móvil. Sí, puedo entender que todos los fans de la saga Diablo son jugadores de PC, porque Diablo siempre ha sido para PC, o eso tengo entendido, no sé, yo no he jugado a Diablo en mi vida, ya que estoy jugando a Diablo Immortal. Entonces, puedo llegar a entender en un principio la reticencia a jugar en el dispositivo móvil. Lo guay es que, a pesar de que me da pena, porque habrá gente, aún así hay gente que sí que juega desde el móvil, y me parece genial, porque es que eso te da una libertad para jugar a tu Diablo favorito en cualquier lado. Pues bien, si os acordáis, también avisaron de que iba a haber una beta abierta en PC, y claro, yo lo que hice fue, me registré para jugarlo 100% al móvil. Yo iba a jugar en el móvil 100% porque me encanta, me encanta jugar en móvil, y más aún, cada vez con las pantallas más grandes, aunque, concho, no es una tablet, ¿vale? No es una tablet los móviles, pero cada vez tenemos, las pantallas son mucho más grandes, mejor definidas, etcétera, etcétera. Pues yo me registré en la App Store, por supuesto, porque yo soy de Android, till the end, y porque no me da el money para iPhone, aunque últimamente se han equilibrado un poco los precios, pero bueno, yo es que soy animal de costumbres, ¿no? Pero también me predescargué la beta abierta en el PC porque yo iba a jugarlo 100% y como existe el crossplay este, o como se diga, ¿no? Que puedes, que si bien estés conectada en tu cuenta de battle.net, pues puede haber crossplay. Entonces, de repente estoy jugando en mi casa, aquí en mi habitación, tan ricamente, y pum, me he quedado con una amiga, estoy esperando en el bus o lo que sea, y estoy ahí pegándome tortas con mi personaje. Pues bien, estoy descargada, tengo todo, tengo todo. ¿Qué pasa? Que cuando el 1 de... se iba a abrir, todos los servidores y demás, al menos en la zona de Europa, España, más o menos, en la zona de Francia, España, los que llevamos ese horario, iba a ser a las 7 el 2 de junio, ¿no? A las 7 de la tarde. Entonces, para móviles, lo abrieron los servidores el día 1. Yo descubrí que mi móvil no podía correr el juego. Me llevé una decepción muy grande, me puse a llorar, no, no, me puse a llorar, pero dije, joder, tío, con las ganas que tenía yo de jugar el móvil. Pues bien, mi tío, que es, que trabaja como, ¿cómo se dice?, autónoma aquí en España, y que tiene esta tienda de arreglar móviles, tiendas de componentes y demás mierdas, pues tiene un montón de móviles, y dije, tú déjame un ratito un S20, porque con el S20 sí se puede, y le eché una pruebecita, y claro, pero ese móvil no puedo, no puedo quedármelo, ¿vale? No es mío, entonces no puedo grabar, pero sí, probé en el móvil. No sé si llegué al level 21, más o menos, en nada de horas. Además, el leveling es bastante ameno al principio, según en mi experiencia, ¿vale? En el 32, en el level 32, aprox, me quedé como parada, ¿vale? Hubo como un parón, pero yo creo que es porque me centré muchísimo en la historia, campaña, 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 y debería de haber hecho más tareas, porque tienes diarias, no sé si es diarias o es semanal, 16 tareas, y claro, yo dije tareas, hice la que me decían que tenía que hacer, en plan, como de las tareas, bueno, en las misiones, dije, seguimos la historia, 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 y claro, me planto en el mar de Sassar, que para entrar en la biblioteca de Zoom no sé quién, necesito el level 35, y yo, ah, claro, entonces me he puesto hacer que si tareas, que si también tienes fallas, mazmorras, tienes un montón de cosas que hacer en el juego, es espectacular. Pues bien, claro, no pude, no puedo grabar en el móvil, y dije, y yo ya sabía que en el ordenador no iba a poder grabar cosas, porque yo tengo un ordenador bastante bueno, yo estoy muy feliz en comparación con el que tenía antes, el que tenía antes era un portátil, y el portátil, pues bueno, era, me lo compraron hace muchos años, fue específicamente porque había empezado con el tema de la UNED, y la UNED era todo a distancia, mucho ordenador, mucho online, muchas cosas así, entonces yo necesitaba un ordenador para poder realizar mis tareas como alumna, y, pero bueno, era un, los ordenadores estos que son más de oficina, que gaming, o que ayuden al tema de jugar juegos, ¿vale? A pesar de ello, como habéis visto, he tirado bastantes años, uno, dos, un par de años con ese ordenador, y en el fondo, pues, pocas cosas han molestado, a ver si ahora comparamos la calidad de las cosas, pues hombre, la visión se nota. Pero, la gráfica de mi ordenador nuevo, es, sigue siendo un truño, ¿vale? Porque es una integrada, es, es de Intel, y bueno, pues, no me deja, no me permite muchas cosas. Entonces, yo, al juego, sin ningún, sin grandes problemas, ¿vale? Hay algún tironcillo por ahí, pero bueno, eso me da igual, porque yo lo que quiero es pegarme de tortas, pues, puedo jugar perfectamente. Lo que pasa es que al grabar, eh, sí que va horrible, y lo he probado, no, no me, no os creáis, porque es que me gusta, me está gustando muchísimo este juego, y, pero no se puede. De ahí que, no vaya a haber, esa, eh, serie en el canal. Algún día, cuando, primero, termine de pagar el ordenador, es que somos pobres, tío, que asco, el dinero, de verdad, no sale de los árboles. Eh, en cuanto termine eso, y gane yo mi propio dinero, porque claro, esto es un regalo de, de reyes, ¿sabes? Esto es un regalo de reyes de mi madre, del ordenador. Y, estamos hablando de que, pues ya me compraré una nueva tarjeta, y se acabó. No pasa nada. Simplemente, eh, tendré que resistir un poco más, con lo que me ha tocado. No, eh, a cada caballo regalado, no le mires el dentado. Todo el mundo sabe ese dicho, así que, no me, en el fondo no me quejo, porque, igualmente, puedo jugar, perfectamente, este gran juego, y estoy muy feliz. Pues bien, vamos a pasar a la parte, en la que, en la que os voy a hablar un poco, sobre la reseña del juego. Porque, tengo, en el fondo, si yo pudiera, eh, si tuviese la capacidad, respecto a mi GPU, es decir, mi graphic, ¿vale? mi tarjeta gráfica, eh, haría serie, de la campaña, haría serie, para explicaros un poco, el tema de, equipamiento, habilidades, el tema de, las gemas, los orbes, eh, las fallas, mazmorras, eh, guaridas, es que hay, un montón de cosas, y es increíble, la cantidad de cosas, que hay que hacer. Se nota, se nota, que está, eh, más para, a largo plazo, el juego, que no es nada, así como muy, eh, lo soltamos aquí, y que la gente se vaya entreteniendo, mientras esperan al Diablo 4. No es tanto así, ¿vale? Todos aquellos que seáis, fans, eh, de, no solo de Diablo, porque no hace falta, ni ser fan de Diablo, porque, miradme a mí, ¿vale? No me he visto, no he visto, ni siquiera ningún gameplay de Diablo, lo único que vi, fue algún vídeo de Lore, para entender, en qué punto estaba, de la historia, de Diablo Inmortal, eh, pues, si te gustan los MMOs, te va a gustar, de verdad, está muy guay, está súper entretenido, eh, la historia me está gustando, la verdad, ¿vale? Le estoy ahí echando, bastantes horas, desde las 7 y media, 8 menos cuarto, hasta las, hasta qué hora me quedé, en, bueno, de historia, no sé si hice hasta las, 2 y media de la mañana, o por ahí, no sé, tengo una enferma mental estoy, tío, y se supone que tengo que estudiar, genial, de puta madre, pues bien, todo eso, empiezas con que, el leveling, en sí, me ha gustado, hasta que he llegado al punto, en el que he parado, desde mi experiencia, es porque os he contado eso, de que, en el 32, me quedé un poco, pilladilla, pero, según he leído, ¿vale? sobre todo en comentarios, en el chat del juego, y demás, al parecer, el parón, debe de estar en el 40, en el 40, por ahí, en el level 40, pero, bueno, yo creo que en el fondo, si se hacen, todas las, tareas, para mí, hacer todas las tareas, que te dan una media, de 25.000 de experiencia, prox, cada una, a prox, no nos volvamos locos, más el hecho de que a veces, el, la probabilidad de que te dropeen, los enemigos, orbes, bueno, burbujitas de experiencia, pues, está ahí la probabilidad, no me la he leído, me la sudo a tres pimientos, pero, a veces te sueltan experiencia, y demás, no en comparación, con los, 25.000 de experiencia, que te puede dar, hacer una tarea diaria, pero, oye, está bastante guay, luego tienes, las fallas, las fallas normales, ¿vale? y las fallas, eh, únicas, o, no me acuerdo ahora como se dicen, ¿vale? Que, bueno, que lo que debe diferenciarse es el, en el tipo de, dificultad, o algo así, no sé, lo leí, pero yo lo que quería era ir a pegarme de tortas, ya, 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 tortas, 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 pues bien, tienes eso, luego, es que el propio juego, tiene, en una parte de, la parte del códice, porque está, la parte de, como del menú, ¿vale? entre comillas, donde puedes ver, eh, que si el pase de temporada, que si, las habilidades, que si, yo que sé, los, los estos diarios, ese tipo de cosas, pues hay, eso es en la parte derecha, ¿vale? hay un botoncito en la parte derecha de la pantalla, y luego en la parte izquierda, está la parte del códice, que ahí es donde te viene todo el tema, eh, bueno, también te viene el pase de temporada, y, te hablan de, el, de los logros, madre mía, los logros, los logros es para, es para ser muy completista, los pocos logros, que a mí me gusta tener, son, las de, desbloquear todo el mapeado, es decir, hacer todas las, toda la exploración, después de haber llegado, a, la biblioteca de, Kule, o Zule, o como se llame, me da igual, eh, y haber visto que no llegaba con mi level, porque no era 35, dije, pues mira, me voy a poner a hacer, tareas, mientras hago tareas, voy a hacer, también voy a terminar algunos logros, porque eso te da, puntos de batalla, los puntos de batalla, son para el pase de temporada, jejeje, y, y eso también, el hacer, pasar de nivel de, pase de temporada, de más, te da experiencia, entonces también, pues ayuda, eh, me puse a hacer el tema de la exploración, me pasé, no sé cuántas horas de exploración, simplemente porque, claro, mientras exploras, vas matando enemigos, vas consiguiendo experiencia, va aumentando mi experiencia, bla, 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 voy llegando al 35, entonces, todo muy bien planteado, es decir, que hice bastante, de grindeo por ahí por la vida, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, tiene muchas cosas el juego, os va a encantar, cosas que me han gustado de momento, eh, de momento el tema de las, eh, habilidades, es muy interesante, es algo diferente a lo que yo en otros, eh, MMOs he jugado, y también tenéis que saber que, yo no, yo no he jugado a muchos MMOs en mi vida, pero, todos los que he jugado, los habéis visto en el canal, pues más o menos, los que habéis visto en el canal, yo creo que todos, el tema de las habilidades, es ponerte puntos, en las habilidades, y ese, o subiendo de nivel, desbloqueas, alguna habilidad, en Immortal, funciona así, ¿no? Tú, según vas subiendo de nivel, vas desbloqueando habilidades, y además, también, no solo desbloqueas a habilidades, también, subes como de nivel, las habilidades que ya tenías, eh, desbloqueadas, pero bueno, eso es lo de menos, porque, lo que más me gusta, y lo que más, es que, me he puesto yo ahí a pelearme, madre mía, el tema de, el equipamiento, el equipamiento es, tiene un montón de putas mierdas, porque está el equipamiento principal, y el equipamiento secundario, ¿vale? El equipamiento principal, está en la parte derecha, cuando entras en el inventario, y el secundario, en el de la izquierda, en el de la derecha, puedes llegar a tener, como, hay tres tipos, ¿no? Hay tres tipos de calidad, en los equipamientos, está el normal, el, el, el superior, o el de azul, yo le llamo el gris, el azul, y el amarillo, Uy, el, sí, el amarillo, el azul es como, un poquitín más, como un, un puntito más de poder, y de energía, y demás, que, pueden llegar a tener, hueco, de orbe, y luego está, el, como el, el azul sería el raro, y luego el, el guachipiruli, como yo le llamo el amarillo, que es mejor que el azul, y ese es el, último, tier, hasta que, cuidado, cuidado, que, normalmente suele ser, el que sí o sí, es en el que le vas a meter, los orbes, eh, pues, para mejorar, eh, ese equipamiento, pero es que además, no solo, tienes ese tier, no, está el, el equipamiento legendario, que es un punto más, que el amarillo, que, es el legendario, ¿no? que es, debe de ser, el, el equipamiento, ultimate, vale, yo le llamaría ultimate, porque es el que seguramente, cuando llegues al endgame, eh, es el que todos deberían de llevar, vale, que es equipamiento legendario, hay una cosa, que me gusta mucho, mucho de este juego, es que, aunque te dropeen, un montón, de equipamiento, de mierda, siempre, todo, todo hay que cogerlo, porque cuando, no te sirve un equipamiento, tú eso, lo, eh, lo deshaces, o lo destruyes, en el herrero, y al destruirlo, te da, un recurso, la chatarra, que es muy importante, para el tema de, mejorar, mejorar, tu equipamiento, porque tú puedes, tú tienes, por ejemplo, un peto, y ese peto puede ser, eh, no es necesariamente, ni que sea legendario, sino el que os he dicho, el tercero, el color amarillo, eh, o, sí, porque el naranja es legendario, el amarillo, pues, ese lo vas subiendo, como de tier, tier 1, tier 2, tier 3, es mejorar el equipamiento, pues con eso, lo mejoras con, sobre todo, chatarra, y también, otro, otro recurso, que es, lo vas consiguiendo, en, mazmorras, guaridas, que si, en las fallas, en ese tipo de cosas, vale, entonces, me gusta mucho, el tema del, claro, es que, mola un montón, el tema del equipamiento, porque en el equipamiento, no solo es eso, tipos de, de equipamiento, sino también, eh, la, bueno, la calidad de equipamiento, también, están, el tema de, las gemas, la parte del equipamiento secundario, vais a ver, que tenéis también huecos, para gemas, pero, en la del principal, vale, que es, el casco, el peto, las, los pantalones, las, grebas, no, como se llama, lo de los pies, coño, me da igual, el arma, pues eso es el principal, y lleva huecos de orbe, el orbe, también tiene tiers, o rangos, uno, dos, tres, lo que sea, según vas, también puedes, también hay que mejorar, los orbes, es que es increíble, es que este juego, tiene un montón de cosas, pues en el secundario, tienes huecos, para gemas, y las gemas, también se pueden mejorar, y sirven, pues eso, para, porque está, tus habilidades, y luego están, como tus atributos, que tus atributos, te lo dan, de manera, tu equipamiento, es decir, si tú tienes unos pantalones, que pone, más tres de fuerza, y más cuatro de vitalidad, y tú, de fruta madre, amigo, vale, pues según va subiendo, de tier, o de rango, ese equipamiento, va aumentando, los, las, pues, esas habilidades, ¿no? Pues, como veis, el tema del equipamiento, es lo que más desarrollado tienen, y me gusta muchísimo, además de que, en, ya en endgame, cuando llegas, que el tope, el máximo de niveles 60, en este juego, pues, hasta ahora, de momento, el, tenéis que, unas habilidades, como, el set, como ultimate, ¿no? como tienes, ciertas habilidades, un set, de equipamiento principal, y también en el secundario, que deberías de tener, para tener, como esa build, ¿no? Esa build, pero eso ya va, para el endgame, así que, cuando llegue a la parte, endgame y demás, ya, pues si queréis, y os ha molado, lo, el vídeo y demás, pues haré. De momento, ya os digo, el 1 de junio, jugué al móvil, en el móvil, como ya os he comentado, estuve un par de horas, y no se te olvida, de que estás jugando, en el móvil, os lo juro, de verdad, no es porque yo sea una groupie, de los juegos, de apestor, ni nada parecido, pero, eh, os puedo asegurar, de verdad, con 100% objetividad, ¿vale? 100% objetiva, eh, no vais a notar, que estéis jugando en un móvil, a ver, tenéis que estar con el dedo, porque es coño, es para móviles, móvil táctil, etcétera, pero, no se os va a olvidar, os vais a meter tanto en el juego, en el mundo, y todo eso, que, os lo vais a olvidar, y en ordenador, en ordenador es, mmm, empecé, está maravilloso, eh, me parece increíble, bueno, a ver, creo, por lo que he escuchado, es que el tema de que estén beta abierta, van a ser como cuando empezaron, lo típico, esto lo he escuchado mucho, el ejemplo de Fornite, no, que fue como, empezó como una beta abierta, y luego, según ha ido pasando el tiempo, no han dicho en ningún momento, si está completo, no, en plan, lo han ido mejorando, metiendo los partes, y todas esas cosas, con el tiempo, y ya pues, el tiempo dirá, cuando está completo, vale, el juego en sí, vale, y no una beta abierta, pero bueno, igualmente, no tengo ninguna pega, en el fondo, a, al tema del, del juego, todavía, todavía, hay gente que dice, que es un pay to win, de momento, de momento, yo no he necesitado, ningún momento, ni tampoco me estoy sintiendo, como, vapuleada, por todos aquellos, que son, que le han metido, clean clean, al juego, más que nada, porque a lo mejor, cuando la gente dice, que es pay to win, es porque ellos, ya han llegado al 60, al level 60, y, y dicen pues, bueno, en el pvp, sí que sí, es pay to win, no lo sé, recordad, cuando llegue, al endgame, si os ha molado, este vídeo, si os ha molado, como lo he explicado, y demás mierdas, pues, os comentaré, mi review, no, mi, sí, mi review, sobre el endgame, y el juego, en general, después de haber llegado, al final, de la campaña, pues bien, simplemente, antes de terminar, comentaros que, tanto el wallpaper, como la música, la música es del, del soundtrack del juego, me da igual, si tiene copyright, me da igual, este vídeo, es que me la suda, tres pimientos, no lo voy a cambiar, tampoco te ponen strides, por este cosas, salvo, ciertas, situaciones, y, el wallpaper este, me mola, la cantidad, la verdad es que, me lo descargué hace ya, no me acuerdo de dónde, pero bueno, es que me gusta muchísimo, es que, tiene, uff, el juego está muy guay, estoy muy, eh, estoy viciadísima, tanto, o más, que al, Idleon, si os acordáis, ese MMO Idle, que, que si no lo habéis jugado, estáis borrachos todos, y, me parece, espectacular, pues bien, antes de terminar, eh, quiero contaros que, en temas de clases, yo como no, nunca he jugado un, a un, como se llama, a un diablo, pues, no os puedo hablar, concienzudamente, super mega deep, sobre, sobre las, eh, las clases, lo que tengo que decir, es que, en el, si tenéis una cuenta, vale, o entráis en diablo inmortal, tendréis, eh, seis huecos, me parece, para tu principal, y cinco más, creo recordar, personajes que te puedas hacer, y, tengo que deciros, que, yo, la que he elegido, es, eh, esperad, vamos a mirar, a ver si me sale, esta, he elegido, cruzada, eh, cruzada, es decir, cogí, elegí el cruzado, porque, me pongo a leer, yo investigo sobre, a ver las clases, porque yo, como nunca he jugado, a un diablo, pues, tengo que informarme, sobre, cuáles son, de tal cosa, entonces, yo buscaba una de melee, pues, que me gusta pegarme de tortas, vale, lo siento muchísimo, pero me gusta pegarme de tortas, tío, y lo que buscaba era, eh, el, el, el personaje, o, el que me diera, la posibilidad de hacerme, tanque, vale, que fuese un poquitín, rápido, un poquitín, no sé, y entonces, vi, y leí, que, la cruzada es, como, la más rápida, bueno, tiene más movilidad, que además, eh, en vez de, eh, los ataques, en vez de centrarse en uno, son más multitarget, vale, eso me gustó, y además, tiene la posibilidad de que puedes ir en modo tanque, así que yo, y es verdad, porque su ultimate, de su ataque base, eh, te da, te pone como un 60% de protección, o algo así, durante un par de segundos, y eso está muy guay, de ahí que digan lo de tanque, pero bueno, igualmente, yo voy a pegarme de tortas, y se ha acabado, la verdad, es que estoy muy, muy, muy feliz, muy feliz, de todo el, del juego en general, así que bueno, lo voy a ir dejando por aquí, de verdad, espero que os haya gustado, así que ya sabéis, dadle, si os ha seguido, si, ha disley, si no, en comentarios lo que queráis, que por cierto, estoy en una alianza, yo soy Monterato, vale, no sé si estoy en Exterminadores, o Exterminio, o algo así, estoy muy feliz, así que, yo voy a estar deseando empezar con el tema de, del PVP y demás, la verdad, pero eso ya, cuando, al endgame, ya sabéis, sin más, me despido, y espero veros, por el juego, chao.